Yo quiero hacer un llamado, que es lo que se está burlando de la comunidad y dice que es nunca preso porque él es menor, entonces yo no entiendo, ellos han metido aquí alrededor de 30 y pico de casas, y aquí porque las personas de aquí en esta comunidad, el 90% lo que hacen es trabajar y son gente que les temen a la justicia, creen que si hasta aquí yo agarran presos, ellos tienen problemas, por eso es que se está burlando de la comunidad, entiendes? Entonces yo quiero hacer un llamado a la Procuraduría General de la República porque esto no es un juego, aquí hay 30 y pico de casas afectadas y así es mil y pico de pesos. Entonces queremos saberlo. Vamos a seguir aquí que me quieren explicar algo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Mak T вместе con la mía contra Marcos. P teaching. Que bien aquí? Que bien? Queช дом, que sí. Una orden y que nos dieron ocultar para ver todo lo que hicieran. Y ya he dicho que es un gato ac Marcos, me llevo Wright what to buy, me lleva dos regalos. Me lleva 8,500 pesos también y había una niña de 8 años y encontros laànade de Marcos. está pidiendo que lo tranquilo si esto no es una prueba las autoridades que digan que lo es quien tiene la prueba de las órdenes de arresto que me muestran ahorita mira, 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 está aquí vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Velo aquí el ladronazo! ¡Velo aquí! ¡Velo ahí donde va! ¡Velo ahí el ladronazo! ¡Velo allá donde va! ¡No te mandes!